Español, English, Deutsch. Normalmente produzco solo videos en inglés y español. Normalmente produzco solo videos en inglés y español. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video Hashtag BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4, Hashtag BTC4. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. I am sure that this can help many people economically. I am sure that this idea can help many people financially financially. Y da motivación para aprender Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. En este momento el precio de Bitcoin es muy bajo. Económico. At the moment the price of Bitcoin is very low. Económico. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015. Would be the ideal moment to invest. Hoy es el 15 de abril 2015. Hoy es el 15 de abril 2015. El 27 de marzo 2015. He publicado en mi canal de YouTube Vanos Enigma. El primer video sobre Hashtag BTC4. Explicando como me vino esta idea. El 27 de abril 2015. I published the first video about Hashtag BTC4 in my channel YouTube Vanus Enigma, explaining how I got the idea. Am 27. März 2015 habe ich in meinem YouTube-Channel Vanus Enigma den ersten Video über Hashtag BTC4 veröffentlicht und erzählt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente in lo siguiente. The idea mainly consists in the following. Die Idee besteht hauptsächlich in folgendem. Imprimir direcciones de Bitcoin en papel. Mínimo 10 o, mejor, 100. To print Bitcoin directions in paper. At least 10 or better 100. Bitcoin-Adressen in Papier ausdrucken, minimal 10, oder besser gleich 100. Y luego poner en cada dirección de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. Und dann in jede Bitcoin-Adresse eine kleine Summe von Bitcoin transferieren. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero. Und das nächste Mal, wenn du wieder eine Person auf der Straße betteln siehst. Y para tus amigos y amigas. And for your friends, of course. Und für deine Freunde, natürlich. O tal vez de propina en un restaurante. O may be a tip in a restaurant. Oder trinket im restaurant. Bueno, a la hora de imprimir, también copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin. De direcciones de Bitcoin. When you print the Bitcoin addresses, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. Wenn man die Bitcoin-Adressen druckt, auch die privaten Schlüssel, Bitcoin-Adress-Schlüssel, kopieren und speichern. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin, escribir la fecha. Por ejemplo, hoy es el 15 de abril de 2015. Escribir la fecha. Más, plus, cuatro años. Igual, 15 de abril de 2019. Y en el momento, cuando distribuas las Bitcoin addresses, escribir la fecha. Por ejemplo, hoy es el 15 de abril de 2015. Plus, plus, four years is April 15, 2019. Y en el momento en que se dividen las adreses de Bitcoin en el papel, escriben en el documento de hoy, por ejemplo, el 15 de abril de 2015, más 4 años, es igual el 15 de abril de 2019. Luego vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada, tú y yo la tengo, la tienes. Si no quitas, transfieres este dinero de Bitcoin en estos 4 años, yo lo vuelvo a tener, dinero sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in these 4 years, at the end of these 4 years. Then you explain to the people, look, this is the private key. I and you have this private key. This way, you give more motivation to the people to learn how the technology works. Bitcoin functions. In my old video, I explained how I made the decision to make the decision to make the decision. In my old video, I explained how I made the decision to make the decision. In my old video, I explained how I made the decision with the 4 years. A continuación, voy a pegar este video. Now, later, I will paste this video. Im Anschluss, werde ich diesen Video ankleben. In this moment, the Bitcoin price is very economical. Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir. Debería decir que esta idea me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Debería me gustaría ayudar pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. Una chica me gustaría ayudar pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. así que me vino la siguiente idea so I got the following idea es más bien un juego it's rather a game lo que es muy importante elegir un monedero de bitcoin que solo tú mismo tienes la llave privada what is very important to choose bitcoin wallet a company which you only possess the private key for example blockchain.info por ejemplo la empresa blockchain.info luego imprimir en papel la llave privada y también guardarlo tú mismo then to print in paper the private key and of course save for yourself that private key bueno ya estamos imprimiendo e imprime por lo menos 10 so now we are already printing so at least print 10 directions luego pones algo de bitcoin una cantidad lo que lo que te da la gana en esta dirección y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle and the next time you go out of the house you have already something to get for these people who are begging on the streets y por ejemplo y claro para tus amigos amigas and for your friends of course eso da motivación a la gente para aprender bitcoin y this gives motivation for the people to learn about bitcoin y la parte del juego consiste en lo siguiente explicas a la gente mira esta es la clave privada que es la clave secreta you explain to the people look this is the private key which must be secret and you have it and me explicas esa persona y yo misma la tiene y antes pensaba en 5 años pero luego cambia un poco de idea de hasta 4 años first I thought of 5 years but then I changed my opinion to 4 years later I explained después les explico por qué les dices mira tienes 4 años para poner esta cantidad de bitcoin a otra dirección si no lo has quitado después de 4 años yo lo quito so you explain them you have 4 years to take this bitcoin out of this direction of this secret key direction if you don't do it I do it after these 4 years so you lose this this part of the game es la parte del juego he creado este hashtag btc4 para hacerlo un poco popular antes pensaba en 5 años pero luego cambié a 4 porque te has dado cuenta que en los simpsons la gente tiene 4 dedos y solo Dios tiene 5 dedos first I thought of 5 years but then I changed my mind to 4 years did you notice that in the simpsons people have 4 fingers and only God has 5 fingers I'll show some pictures voy a enseñar algunas imágenes de los simpsons de los manos y dedos de simpsons some pictures of the hands and fingers of simpsons pero antes quiero recordar que es muy probable que en también 4 o 5 en los próximos años el valor de bitcoin puede subir mucho just want to remember before that the price of bitcoin the value of bitcoin can rise very much in these next years así que si solo pones una cantidad pequeña más tarde puede ser de gran ayuda no solo para bueno es un juego si la persona lo quita antes de 4 años es para esta persona si no es para ti si te recuerdas y guardas bien la llave privada so it's this is the game part if the person takes the money out it's for that person but if they forget it after these 4 years you can take it out and it can be really bueno imprimir también la llave pública y la llave privada y si por ejemplo ok first translate print not just the private key but on also the public key así que si por ejemplo explicas a la gente mira si alguna persona quiere enviarte bitcoin pero tú no tienes ninguna dirección así que puedes dar esta esta llave pública a la persona mira muy bien la llave pública no la llave secreta das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar bitcoin a esa dirección so remember the public key you can give to anybody and if somebody wants to send you some bitcoin and this person doesn't have any so you have already this public address where they can send you bitcoin you 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 Gracias. Gracias.